¿Digo, Julio, solo o abandonado? Las dos cosas. Las dos cosas. Solo y abandonado. ¿Me podés explicar por qué? Y solo porque todo lo que quiso él al final de su vida no lo consiguió, producto de todos los conflictos internos, y abandonado por lo que vimos. A ver, las hijas no, los amigos no, los parientes no, no bien. Claro, a ver, lo que pasó es que cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que le conviene. A ver, contame la tuya. Claro, vos podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo, y la verdad según otra persona. La verdad es tuya, quiero saber. La verdad mía es que me baso en cosas que son apodícticas, que no se pueden discutir. Mientras unos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Y iba uno y otro que era hermano no iba. O sea que claramente, si podía ingresar uno, podía ingresar la hermana. Y no fueron. Lo que pasa es que acá hay que pensar, Chiche, que debe ser muy violenta la situación de tener que pensar que irte a dormir y saber que lo abandonaste, que no estuviste con tu papá en el momento correcto, y saber que no tiene marcha atrás eso. Ya ahí cruzaron el Rubicón. Es decir, lo que se hizo mal ahí, no hay vuelta. Y si para calmar su dolor interno dicen las cosas que dijeron, bueno, a mí lo que me importó siempre fue lo que dijo la justicia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.